La vida es más rica con mayonesa Hellman, elaborada con huevos de primera selección, de confianza, fresca y sabrosa, como mayonesa casera, otro producto de los fabricantes de aceite mazola, pijo la mundialmente famosa mayonesa Hellman. La vida es más rica con mayonesa Hellman, elaborada con huevos de primera selección, de confianza, fresca y sabrosa, como mayonesa casera, otro producto de los fabricantes de aceite mazola, pida hoy mismo la mundialmente famosa mayonesa Hellman. Es más rica con mayonesa Hellman, elaborada con huevos de primera selección, de confianza, fresca y sabrosa, como mayonesa casera, otro producto de los fabricantes de aceite mazola, mayonesa Hellman, de fama mundial.